Esta es la glorieta de la Minerva, perdón, ya estoy como tú contagiado. Es la glorieta de los niños héroes que se guardó durante 70 años. Me equivoco, yo sabía, pero tú... Me ha contagiado, José Ramón. ¿Has vivido en Guadalajara? Sí, no, 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 José Ramón. Allá es un sacrilegio lo que acabamos de decir tú y yo. No, el Atlas normalmente... Esta glorieta está en Chapultepec y niños héroes. Son afluentes muy importantes de vialidad en Guadalajara. Y se estuvo utilizando como un lugar para poner rostros de gente desaparecida. Curiosamente, en los últimos años. Gente que desaparecía en Jalisco y ponían los familiares sus fotos de ellos. Y pocas veces, pues, el Atlas tenía la oportunidad de festejar ahí. Algunas veces en una final de Copa, recuerdo que fueron ahí en el 99, cuando la Volpe llegó a la final contra el Toluca, también la gente fue a la Minerva... A esta, perdón, otra vez, a la Glorosa de los niños héroes. Porque pensaba... El espíritu chiva te está rondando, Héctor. El espíritu chiva me está... Cada vez que lo dices, mientras se emociona a la Minerva, dices. Si quieren, vayan a la Minerva, se las prestamos, hombre. No, no lo ocupamos. Oye, Jorge, creo que van a tardar muchos años en volver ustedes a la Minerva. Bueno, acabamos de ir con la feminista. El Atlas no les va a dejar ningún título aquí en adelante. Ahora, Héctor, José Ramón, hay un tema muy importante con respecto al Atlas. El equipo que mejor recordábamos en la historia del Atlas era el Atlas de la Volpe, o el Atlas de Bielsa. Aquel equipo que llegó en la final, que la perdieron en el estadio de Toluca de manera agónica. Aquel equipo que jugó Copa Libertadores. Una generación de jugadores fantásticos. Pero este es el mejor Atlas de la historia, sin duda alguna, Héctor. Es el que ha ganado, David. Mira, a los aficionados del Atlas, su seña de identidad era el buen juego, el estilo, la cantera. O sea, teníamos siempre elementos para, digamos, para presumir el que salieran tantos jugadores tan importantes como Osvaldo, Borghetti, Rafa Márquez, Guardado. Siempre era una cantera que parecía inagotable. Pero no ganaba nada. Entonces, hoy, la importancia de Diego Copa es que él que conocía toda la historia del Atlas, que conocía la afición, llegó y de repente dijo, vamos a cambiar el chip. Ya no nos importa jugar tan bonito. Lo que nos importa es ganar algo. Ya romper esta sequía tan larga de 70 años. Y convenció a los jugadores de eso. Y hubo un cambio de chip mental muy importante. Hoy el Atlas, si se fijaron, salió a ganar el partido, a ganar el título. A eso salió el Atlas. No le importó tanto el espectáculo y jugar bonito. Nada. Era ser campeón. Y el Atlas lo logró hoy. Por lo tanto, si este es el Atlas, es más importante de la historia. Por supuesto que es el más importante de la historia, Chelys. Sale a ganar el campeonato. Claro. No sale a ganar el partido. El campeonato. Héctor. No, el campeonato. El campeonato. Sale a ganar el campeonato. El campeonato. Muy bien. Sí, porque los dos partidos formaban el campeonato. Sí, sí, sí. Entonces, el Atlas desde el primer partido y ahora salió a ganar el campeonato. Claro. Bueno, ya aparece el Atlas en la lista. Los hombres y los hombres que tiene ahorita son totalmente de otras características de los que regularmente solía tener. De los jugadores de la academia del Atlas totalmente. Claro, claro. Y con otras condiciones que entregan buenos resultados. Y también yo creo que fue la continuidad que se le ha dado, ¿no? Mantener una base siempre es importante. El mismo equipo. Sí, salieron dos jugadores que en el torneo pasado fueron importantes. Uno es Jesús Angulo, que era parte fundamental en la defensa. Y vino Aguilera y cumplió bien. Hay que decirlo. Pero a ustedes le dan reconocimiento todo a Diego Coca y a sus subbolistas. Sí. Y el hombre diferente, perdón que lo diga, yo no soy su aficionado, pero lo estoy viendo José Ramón festejando. Alejandro Iragorri. Festejando en el centro de campo de Pachuca con el trofeo es Alejandro Iragorri. El grupo Orlegui fue el que transformó al Atlas de Guadalajara. Ahora, yo estoy de acuerdo y lo dijo bien Roberto claramente, no estamos, que esto no sea una apología de la multipropiedad. Que esto no sea decir, ah, es buena la multipropiedad. Pero realmente el grupo Orlegui, porque antes estuvo TV Azteca, ¿eh? Y no le fue nada bien. Nada bien. Nada bien. Y antes estuvieron otros de Guadalajara y tampoco le fueron nada bien. Hay que reconocer que Alejandro Iragorri puso a este equipo en otro nivel. Yo me pongo a temblar. Sí, pero recordemos... Recordemos, David, también que... ¿Te pone a temblar? Sí. ¿Por qué? Porque se va a empoderar. Empoderar, empoderar más. O sea, lleva dos. Empoderar. Ya está empoderado. De cosas... Ya está empoderado. De cosas del fútbol. Ya está empoderado. Yo, vaya, verdaderamente... ¿Qué es el problema, no? Hablar de línea de cinco, línea de cuatro y hablar de la fuerza que está ganando esta persona. Sí, claro. No, ya la tiene. Oye, una cosa, Chelis, que es importante decirla. Es que el equipo, cuando lo toma el Grupo Legui, en mayo de 2019, lleva seis torneos para acá. Bueno, en 2019 lo encontró empinado hacia el descenso. Y fue el último lugar en el torneo 2019-2020, fue el último lugar del porcentaje. Tiene un descenso el Grupo Legui también. Sí. Tiene un descenso virtual, como son ahora los descensos en México. Entonces, tampoco hay que quitar ese oscurito en la historia del Grupo Legui, solamente dedicar las dos estrellitas que ya llevan. No, sino también tienen un descenso virtual. Y que además ni siquiera pagaron un peso, por una razón simple. Había sido desafiliado el Veracruz. Entonces, por lo tanto, consideraron la desafiliación del Veracruz como el descenso de ese torneo. Por lo tanto, no había multa. Y el atas que fue 18 en el lugar del porcentaje, no pagó ninguna multa. Por Dios, Héctor, los hizo campeones, Héctor. Hacer campeón al Atlas era tan... Pero ahora no todos... Claro, claro. Era tan difícil como volver a ir a la luna. Lo hizo dos veces campeón. Como hacer campeón en América es difícil ahora. Pero, David, tampoco... Bueno, vamos a pausar. Pero tampoco dejes de reconocer lo que dijo Roberto hace rato. El asunto de los hermanos Riestra sí es un asunto que es muy suspicaz y que hay que eliminar toda sospecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!